Partido en donde Defensor está mejor posicionado, acá vemos la falta, no me deja, se está viendo a Marisa, me parece que hay una sujeción leve, tampoco era un ataque prometedor, venía, estaba bien parado el fondo de Defensor con buena marca por delante. Tiene más la pelota a Torque, porque la maneja, porque la tiene, es más incisivo, más vertical Defensor. Se equivocó Salomón en la entrega, ya la tiene Freitas. Balboa de primera para Ferrari, Andrés quiere filtrarse, Andrés se metió, jugó para Baldo, Matías, 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 Matías a Baldo. Gol, 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 del Defensor Sporting Club, Baldo. Rápida transición del equipo de Marcelo Méndez y Matías Ezequiel por el segundo. A Baldo dicen 19, Defensor Sporting 2, Torque 0. Más vertical Defensor, más punzante, mientras que Torque toca la pelota, promueve la tenencia, intenta mover en bloque al rival y que se le venga. Defensor en tres toques llega al área rival y encuentra espacios para definiciones como esta. A Baldo, que arrancó bien el partido, el número 19, ha tenido un par de maniobras interesantes por el sector derecho. Acá define, cruzado, para ponerle segundo ya para el conjunto de Méndez. Primer gol en esta temporada para Matías a Baldo, para el 19 Defensor Sporting. Sexto gol recibido por Torque en este campeonato uruguayo.